8 días de estos abuelita No se me acerque Yo te vengo como agua para el chocolate Bandido Pero abuelita Con carnaz de escándalo en la cantina, ¿no? ¿Yo? Sí, tan inocente Tú y nosotros chacales Vamos a ver, ¿qué fue la pelea? ¡Contesta! Pues nomás porque me espanté una mosca A ver, a ver Barájamela más despacio Fui a las peluquerías Como el día de ese santo me pusieron en mi noción Mire Quítate De ahí me fui a la cantina En un rincón estaban Luis Manuel y en el otro Luis Antonio Ah, guau Cuando entré Luis Antonio olfateó el aire con mucha burla y dijo Oretitas gardenias blancas Ahí fue donde me espanté la mosca de la oreja Ajá Con que te espantaste la mosca de la oreja, ¿no? Nomás, abuelita Yo no sé por qué Luis Antonio se enojó Y como Luis Manuel se burló del O se agarraron ¿Sí? ¿Y tú qué hiciste? Pues me aventaron una silla y se la devolví ¿La silla? Oh, la mesa ¿Pero tú te crees que yo me estoy chupando al dedo? La verdad es que me humillaron, abuela A mí ningún güey me canta eso de gardenias blancas Pero a mí todo el mundo me tiene que cantar sus envergüenzadas Hasta el señor cura que te enseñó a ser buen cristiano Un buen cristiano lo soy, abuela No hago lo que él me enseñó Siempre que me dan un trancazo en un cachete Pongo el otro Así debe ser Oh, sí, pero cuando me dan el hocico Nomás tengo uno ¿Ves cómo eres muy venenoso? ¡Anda! ¡Vamos! Que les voy a leer la cartilla a los tres Ah, dale, que no Entra tú, sinvergüenza Ah, trae usted Hola, abuela Usted se calla Bueno, déjeme dar este abrazo de santo Quita Víbora Al día de hacer es darme menos disgustos Caramba Charta He muerto, de hambre me llevaste en el chico ¿Qué? Y antes de dejarle mi rancho a él Le quiero regalárselo al borracho de Luis Antonio Yo, pura, sabas No le pido ni agua Pero si es hijo que me cambia mi rancho por el este Pues fíjale a este que se quedará esperando Porque mi rancho no lo suelta hasta que aquel me devuelva el que me corresponde Yo no soy nada Ya estuvo suave ¡Vergüenza! ¿Te sabía dejar ser el escándalo de este pueblo de San Luis de la Paz? ¡Qué paz y qué demonio! ¡Infierno de los García se debía de llamar! Apenas están juntos, golpean a la policía Huyen del señor cura No respetan ni la ley ni la voz de la sangre Ya no ofrezco de meter la cara de vergüenza Ni han de portarse bien siquiera por el cariño con que los críen ¡Aquí es de cuando hablo condenado! Siquiera por el cariño con que los críen Deberían de olvidar su recorre ¡Tú! ¡No haces más que destinar el fuego y hacer comienzas! ¡Como si ella se vuelve a salvar el alma! ¡Has condenado en vida! ¡Condenado! ¿Y tú? ¿De qué se debe gastar varón relamido? ¿Y no sabes que cada pez con el burero Es un chorro de plomo derretido Que te caerá sobre la rabadilla Cuando estés en los que te apretadísimos izquierdas? ¡Muy bien dicho, güey! ¿Y tú? ¿De qué hablas? Amargado veneroso Este orgullo encerrado Te recome los necañas Te hierba el pecho de tus manos No quieres nada de nadie No quieres que nadie te ayude Quieres que existirte solo ¡Pues cóndete! ¡Pues cóndete!